La gente, hay alguien que extraña escuchar mi extraña voz, así que por esta ocasión muy especial voy a usar mi voz Muy bien, muy bien, esta teoría llega gracias a Leujón el Guerrero, si Así que dice, ¿qué hubiese pasado si los titanes tuvieran razonamiento y pensarán? Obviamente, pero si contamos con el razonamiento, algunos titanes podrían no solo ser inergentes, sino ser veganos, o sea, podrían odiar comer carne Bueno, aquí vamos Hasta llegar a la escuela, ¡corre! ¡Vamos! ¡Chísimo! 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 ¡Ándaro! ¡Voy a colocar a un titán! ¡Oh sí! ¡Voy a poner! ¡Voy a poner! ¡WTF! ¡Qué coj*** le está pasando! ¡Brida por mí! ¡Brida por mí! ¡Brida por mí! Muy bien, en esta ocasión, los titanes serían muy inteligentes Como, los titanes muchas veces esperan en la puerta sabiendo que próximamente saldrán por ahí, por lo que es un poco más difícil encontrarlos Cuando los humanos son transformados en titanes, su cerebro sigue funcionando Solo que es usado únicamente para razonamiento No es usado los recuerdos ni nada de eso Básicamente solo un glóbulo funciona Ya que cuando los titanes son transformados, son creados con un objetivo automatizado Comerse a un titán cambiante Así que en esta ocasión son mucho más difíciles Es como si todos fueran titanes anormales Así que en esta ocasión mueren mucha más gente que en la historia original Así que cuando el titán colosal Destruye el muro Los reclutas de la 104 irían Todos morirían Incluyendo Eren Ya que el titán Papá Noel Al saber que la posibilidad de que tenga A un titán cambiante su boca Aunque es baja Es una posibilidad Mastica a Eren Y se lo come Entonces El titán Papá Noel empieza a evaporarse Entonces los titanes se dan cuenta De que el titán Papá Noel se está evaporando Y van a atacarlo Porque saben que si se comió un titán cambiante Ahora él es un titán cambiante Y pueden comérselo Y así es Uno de los titanes agarra al titán Papá Noel Y huye Para poder comerlo Despacio Hasta que luego todos empiecen a poderse poner Entonces llegaría Levi Y el cuerpo de exploración Y matarían a los titanes que estaban ahí Y al ver que murieron Todos se encuentran con un extraño sujeto Evaporándose allá Van abajo Y le interrogan Entonces él Ahora empieza a despertar Y recuerda todo Y empieza a decirle a Erwin y a Levi Por favor escúchenme Y empieza a hablar de los nueve poderes titanes Cómo ocurre Todo lo que ocurre afuera Así que Levi y Erwin Al saber eso Se dan cuenta que sabía demasiado Gracias por ver el video Hasta luego Gracias.